Antes de comenzar, retira el panel de acceso y la moldura frontal. ¿Cómo retirarlas? Precaución. Tenga cuidado al desconectar los cables de la antena de LAN inalámbrica del módulo de LAN inalámbrica. Un cable o conector dañado puede disminuir el rendimiento del ordenador de sobremesa. Sujete los conectores de la antena de LAN inalámbrica con unas pinzas o alicates de punta fina y retíralos con cuidado del módulo de LAN inalámbrica. Retire los cables de la antena de LAN inalámbrica de la guía que hay dentro del chasis y después, páselos por el orificio de acceso de la parte delantera del chasis. Retire todos los cables de la antena de LAN inalámbrica de las guías de la parte delantera del chasis. Los cables de la antena de LAN inalámbrica están fijados a unos soportes que hay en la parte delantera del chasis. Tire con cuidado para quitarlos y retirar las antenas de LAN inalámbrica. ¿Cómo volver a colocarlas? Alinee la lengüeta del soporte de la antena de LAN inalámbrica principal con la ranura de la parte delantera del chasis y presione el soporte hacia abajo con firmeza. La antena de LAN inalámbrica auxiliar se reinstala del mismo modo. Coloque los cables de la antena de LAN inalámbrica en la guía que hay en la parte delantera del chasis y después páselos por el orificio de acceso. Coloque los cables de la antena de LAN inalámbrica en la guía del chasis hasta llegar al módulo de LAN inalámbrica. Los conectores de la antena de LAN inalámbrica están marcados con un 1 o un 2 y deben conectarse al puerto 1 o 2 correspondiente del módulo de LAN inalámbrica. El 1 corresponde a la antena delantera y el 2 a la trasera. Conecte de nuevo los cables de la antena de LAN inalámbrica insertando con cuidado los conectores en sus respectivos puertos del módulo de LAN inalámbrica.